excelente un placer tenerte aquí gracias por estar con nosotros hoy vamos a estar hablando de señales de alerta en nuestra voz, creo que esto va a ser algo muy útil para muchísimos cantantes porque muchas veces hacemos los ejercicios salimos de una clase de canto y nos sentimos un poco raros, pero realmente no sabemos reconocer cuando nuestro cuerpo nos está diciendo algo anda mal, ¿verdad? Daniela, cuéntanos un poquito primero, antes de entrar al tema, me encantaría saber un poquito más sobre ti tu trayectoria, cómo llegaste hasta este punto en el que estás Bueno, Abby, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que estoy muy contenta la trayectoria empieza bastante atrás, te diría cuando cuando era niña cuando era muy chiquita me encantaba hacer que conducía programas de televisión y de radio me ponía frente a la ventana y al parque de mi casa y hacía que conducía y bueno, con los años a los 16 años se me dio la oportunidad de comenzar a trabajar en una radio empezar a ver de qué se trata la radio me enamoré del mundo de la comunicación a los 18 cuando terminé la secundaria empecé a estudiar locución y ahí fue donde descubrí el gran mundo de la comunicación mientras estudiaba locución trabajaba en radio hacía notas a diferentes artistas que venían a la ciudad aprovechaba a meterme en todos los teatros los premios hay muchos premios también que se dan y hacía muchas notas entrevistas la pasaba en la radio después cuando me recibí de locutora dije ¿y ahora qué hago? me encanta conducir eventos me encanta trabajar en radio pero me interesa aprender un poco más sobre el mundo de la voz así que ahí comencé a estudiar fonaudiología me recibí de licenciada en fonaudiología hice diferentes formaciones y capacitaciones internacionales también en el mundo de la voz y yo me describo quizás como una apasionada de la voz en tu experiencia ¿cuáles son los síntomas comunes entre cantantes que nos da esa señal de que algo no está bien y que necesitamos buscar ayuda? ¿qué tú nos recomiendas? creo que primero está súper bueno identificar que un cantante ya sea profesional o amateur es un profesional de la voz porque a veces pasa que dicen no, yo canto en la ducha nomás yo no necesito tanto síntoma de alarma y en realidad somos profesionales de la voz ¿por qué? porque no solo utilizamos nuestra voz para hablar y para trabajar sino para cantar y eso implica una alta demanda vocal por eso es súper importante tener esto en cuenta y reconocer estos síntomas de alarma primero para prevenir patologías y segundo para mejorar nuestra calidad vocal no olvidemos que por ejemplo en el habla hablamos a una intensidad de 35 a 40 decibeles y en el canto utilizamos de 40 a 120 decibeles o sea que aplicamos la intensidad de la voz la potencia de la voz así que es muy importante tener en cuenta algunos síntomas de alarma como me mencionabas recién primero ver si hay fatiga luego de cantar o de utilizar nuestra voz ¿a qué me refiero con fatiga? dolor cansancio aspereza ronquera sensación de cuerpo extraño de que algo nos molesta carraspera ¿qué es esto? que muchas veces nos pasa tensión molestia molestia todos esos síntomas que uno dice no es habitual en mi voz cada vez que canto utilizo la voz siento que algo me queda molestando siento que tengo cansancio tensión bueno ese es un síntoma de alarma otro síntoma sobre todo los cantantes es cuando no llegan a la tesitura completa a las notas que quizás antes sí llegaban por ahí antes llegaban a tonos muy agudos o a tonos muy graves y ahora ya o no llegan o están llegando con mucho esfuerzo bueno ahí hay un síntoma de alarma porque algo está pasando a veces pasa que suceden quiebres en la voz en el famoso pasaje yo vocal coach pero sí trabajo con muchos cantantes y por ahí cuando quieren ir al agudo o al falsete suceden ciertos quiebres que son atípicos en sus voces también sucede que les cuesta mucho controlar la intensidad de la voz es decir le pedís potencia y no logran esa potencia o viceversa le pedís que quizás canten como en un susurro o con la voz más bajita y es tan difícil muchas veces hablar eso otro síntoma por ejemplo es la acidez la regurgitación no olvidemos que el reflujo es uno de los enemigos más grandes de la voz y a veces están estos síntomas de acidez o regurgitación y otras veces directamente no están está la boca seca está la fatiga despertarse con mucho cansancio vocal bueno hay dos tipos de reflujo el gastroesofágico que es lo que nos da los síntomas de acidez y regurgitación y el faringolaringio que el faringolaringio no da ninguno de esos síntomas pero sí los síntomas son directos en la voz como mencionábamos recién cansancio boca seca me despierto y me duele la garganta y otro síntoma de alarma es la nasalidad permanente cuando estoy todo el tiempo así cantando o hablando bueno algo hay porque quizás hay adenoides alguna dificultad de amígdalas bueno son dificultades más que nada orgánicas que eso sí lo tiene que resolver el otorrino pero son algunos de los tantos síntomas que podemos llegar a tener yo siempre digo que cada uno conoce su voz y si hay algo que le está haciendo ruido es mejor siempre prevenir y consultar y no esperar a que algo suceda excelente mira muchos cantantes no buscan ayuda hasta que se sienten ya al punto de que no tienen voz y yo siempre les digo a mis estudiantes a los que me siguen en línea que tú debes ir al otorrino una vez al año como mínimo para asegurarte que todo está bien yo misma fui al otorrino hace como dos años atrás y no tenía nada simplemente fui para asegurarme que todo estaba bien como docente las estadísticas dicen que nosotros estamos mucho más propensos a tener problemas patologías en la voz tal cual si sos profesional de la voz cantante o trabajas quizás con tu voz o sos vendedor ambulante docente locutor abogado utilizas mucho tu voz es súper importante que una vez al año vayas al otorrino para hacerte dos estudios puntuales por un lado una fibroscopía que es el estudio de las cuerdas vocales donde ven cómo están fonando cómo están cerrando y por otro lado un estudio auditivo por lo general se solicita una audiometría ¿por qué? porque muchas veces hay dificultades en la voz que son consecuencia de dificultades auditivas wow si no nos escuchamos correctamente vamos a tender a elevar el volumen de nuestra voz tenemos un reflejo que se llama cocleo recurrencial que hace que automáticamente cuando no nos escuchamos elevemos la intensidad de nuestra voz y esa elevación de intensidad puede generar una gran disfonía o una gran molestia a la voz Daniela existe una gran confusión con relación a dónde tengo que ir si algo cambia en mi voz si siento que mi cuerpo me está dando una señal de alerta a mí me pasa que me llega muchísimo personas diciéndome siento un malestar en la voz puedo hacer una consulta y yo siempre les digo ve al otorrino tienes que asegurarte verdad de que tu voz está en buena condición y que no necesariamente yo soy la persona que te puedo ayudar explícanos qué es lo que tú recomiendas que sea ese proceso y cuál es la diferencia entre lo que hace el otorrino versus lo que hace el maestro de canto versus lo que hace el fonaudiólogo bueno excelente consejo así que si son tus alumnos los que nos están mirando excelente maestra lo principal es ir al otorrino el otorrino es el médico que va a evaluar tus cuerdas vocales por lo general evalúa el oído la nariz la garganta pero en este caso si nos enfocamos en el otorrino laringólogo que evalúa específicamente la laringe va a realizar diferentes estudios y llegar a una evaluación médica de cómo están tus pliegues vocales por lo general el otorrino realiza diferentes estudios pero siempre es importante si tienen acceso a algún otorrino formado en laringología serés muchísimo mejor él va a ser quien va a diagnosticar y va a decir qué tratamiento se va a realizar ya sea médico quirúrgico o fonaudiológico entonces el primer paso siempre es correr al otorrino después también tenemos el fonaudiólogo el fonaudiólogo lo que hace es una evaluación funcional de la voz y realiza el tratamiento ya sea entrenamiento o rehabilitación vocal porque muchas veces no hay una patología específica pero sí hay disfonías funcionales simplemente por el uso entonces bueno lo que hacemos es un correcto entrenamiento primero rehabilitación y después un correcto entrenamiento de la voz para que no vuelva a reincidir en esa disfonía en cuanto a los fonaudiólogos también hay muchas áreas hay fonaudiólogos que se dedican a la audición otros al lenguaje otros a la voz otros a la deglución a la fonostomatología entonces cuando busquen un fonaudiólogo también es importante o en algunos países le dicen logopeda también patólogos también es importante que busquen un profesional que esté formado en el área de la voz que sea un fonaudiólogo capacitado en el área de la voz y después también tenemos el vocal coach el vocal coach lo que hace es un entrenamiento artístico ya sea de la voz hablada o de la voz cantada tenemos profesores de la voz cantada y también profesores de la voz hablada que entrenan actores y a locutores que quizás en algunos países no es tan común pero existen y es súper importante que puedan tener un oído afinado para detectar aquellas voces que no están sonando con la mejor calidad de esta manera podemos prevenir una patología o hacer que no sea grave si es que ya tiene una patología de base por eso es súper importante el oído del vocal coach porque por lo general es el primero que detecta que algo no funciona bien creo que cada persona conoce su recurso vocal sabe su voz sabe su calidad vocal de manera diaria y es la primera que detecta si algo sucede o no más allá de que vaya un fonaudiólogo a un vocal coach o a un otorrino uno mismo es el que se da cuenta que no está sonando de la misma manera que sonaba o que funcionaba antes entonces ante el más mínimo la más mínima duda o el más mínimo detalle de alerta es súper importante siempre consultar eso está excelente y me alegro tanto que lo traigas porque muchas veces el estudiante sabe que algo no está bien pero no confía en ese instinto ¿verdad? y la voz al final del día le pertenece al estudiante por lo tanto es bien importante que nosotros como maestros especialmente los que trabajamos con ese estudiante y lo formamos artísticamente los ayudemos a ellos a encontrar esas sensaciones las sensaciones de ellos no las sensaciones que nosotros esperamos que sucedan sino que ellos experimentan y que tengamos conversaciones con ellos acerca de cómo se sintió eso se sintió bien se sintió mal y que haya una conversación abierta ¿verdad? a decir no se sintió bien y que el estudiante pueda tener esa libertad de expresarse me encanta eso que decís porque justamente es una de las técnicas que aplicamos ante el entrenamiento o rehabilitación vocal yo utilizo mucho la tendencia fisiológica que es una de las que más evidencia científica tiene y se basa en el aprendizaje sensorio-motor ¿qué quiere decir esto? el aprendizaje a través de las sensaciones entonces le decimos bueno primero detectá con este ejercicio qué sensaciones de vibración de resonancia o muchos te dicen cosquillitas sienten en la laringe en el rostro en el cuello y el estudiante o el paciente va detectando y tomando conciencia de lo que sucede en su cuerpo lo que sucede en su voz hasta encontrar el punto de facilidad y comodidad en la producción vocal eso es lo que siempre buscamos excelente yo también tengo muchos colegas que me dicen me estoy quedando sin voz porque estoy dando seis horas de clase sin parar que casi almuerza mientras da la clase y tú misma me imagino que tú tienes muchísimos clientes cómo tú te cuidas ahí ya tenemos que hablar de lo que llamamos higiene vocal que siempre hago la diferenciación no es higiene vocal cepillarse los dientes sino higiene vocal que tiene que ver con el cuidado justamente de las cuerdas vocales uno de esos cuidados es la hidratación es fundamental estar hidratado hidrataciones hay dos tipos por un lado la hidratación sistémica que es tomar agua y por otro lado la hidratación focalizada que es la vaporización en cuanto a la hidratación sistémica es súper importante tomar agua con anticipación porque a veces me dicen sí yo tengo la botellita y mientras hablo estoy tomando agua pero claro no sirve tomarse dos litros de agua todos juntos ¿por qué? porque el líquido ya sea lo que comemos o lo que tomamos no pasa por los pliegues vocales lo que va a hacer es todo un circuito a través del torrente sanguíneo y va a hidratar los pliegues vocales varias horas después por eso es súper importante tomar pequeños servos de agua repartido durante todo el día y comenzar los días previos tener un hábito de consumo de agua respecto a la hidratación es súper importante también hacerlo con solución fisiológica fisiológica o suero fisiológico le dicen en otros países si no tienen un nebulizador una olla con agua caliente se ponen una toalla en la cabeza a 10 o 15 centímetros y ahí hacen la nebulización de esta forma van a tener una hidratación automática van a sentir una sensación de alivio de manera automática explícanos por qué el calentamiento y el enfriamiento son tan importantes el calentamiento es sumamente importante porque es como cuando yo voy al gimnasio por ejemplo uno va al gimnasio va a hacer un ejercicio físico de pesa de esfuerzo y previamente lo que hacemos es precalentar la musculatura entramos en calor estiramos bueno los pliegues vocales son músculos son músculos como cualquier músculo del cuerpo y cuando uno lo va a utilizar necesita precalentarlo ¿por qué? porque en los tonos agudos la cuerda vocal lo que hace es estirarse afinarse y el estrés de impacto es mayor es decir el choque es mayor en los tonos graves la cuerda vocal se achica se ensancha y la vibración es un poquitito más lenta entonces si yo voy a cantar un tono súper agudo y no precaliento ese músculo lo que voy a generar es una lesión ¿por qué? porque voy a intentar estirarlo de golpe sin precalentarlo es como que me quiere abrir de piernas sin precalentar antes puedo generar una lesión entonces es re importante que antes de utilizar la voz ya sea cantada o hablada realicemos este calentamiento vocal y el enfriamiento que es es volver la voz a su condición habitual a la condición normal a la condición que antes estaba antes de utilizarla entonces si yo utilicé la voz en un tono agudo lo que voy a hacer es un descenso de tono voy a utilizar un tono más grave si yo estaba con mucha potencia voy a bajar la intensidad por lo general son ejercicios de descenso de intensidad y de tonos excelente nos puedes dar algunos ejercicios así y nuevamente muy importante a todos los que nos están viendo todo lo que estamos compartiendo usted verdad lo debe usar con mucho juicio porque no estamos aquí para poder supervisar lo que usted está haciendo detrás de esta pantalla así que es bien importante que usted lo intente si se siente incómodo pues descártelo busque a una persona que esté capacitada para poder enseñarlo a hacerlo correctamente así que comparte con nosotros les voy a enseñar algunos principios del calentamiento vocal con una tarea fonatoria que es muy sencilla que no tiene grandes riesgos pero esto se puede aplicar a diferentes tareas fonatorias por ejemplo vamos a utilizar un sonido S como si fuera el zumbido de una abeja y el primer principio dentro del calentamiento vocal es detectar la sensación de vibración entonces lo que vamos a hacer es un sonido S en un tono cómodo viendo qué sucede con nuestra laringe con nuestra cara con el rostro a ver si aparecen sensaciones de vibración en alguna zona y vamos a ir marcándolas ¿estás lista? estoy lista estoy lista bien vamos a hacer una S excelente ¿pudiste sentir esas sensaciones de vibración? sí las sentía aquí en la mandíbula un poquito en las mejillas en los dientes perfecto bueno ese es el aprendizaje sensorio-motor empezar a detectar a ver qué está sucediendo con nuestra propia laringe con nuestro propio organismo el segundo principio dentro del calentamiento es la movilización de frecuencias vamos a hacer glissandos ¿para qué? para ir a los tonos agudos y a los tonos graves para empezar a flexibilizar ese músculo que se estire y que se achique que se estire y que se achique así que lo que vamos a hacer con este mismo sonido es un glissando así a ver y veo que haces como en la parte grave sí hay muchos recursos que se pueden usar por lo general yo hago todos los ejercicios con ese como si fuera como un piquito eso es una semioclusión pero si eso a veces genera un poco de tensión lo puedo hacer en sonrisa hay muchos fonaudiólogos que utilizan todo en semioclusión y otros fonaudiólogos que no que prefieren la relajación de la zona laringea en mi caso yo lo dejo a elección de cada alumno y de cada paciente siempre viendo el estar de su laringe tengo pacientes que algunos en semioclusión es fantástico y les alivia un montón y otros que no que les genera lo contrario es bien parecido a las clases de canto es exactamente igual por la retroalimentación tú ajustas 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 hasta que actual bueno el tercer punto o el tercer principio del calentamiento vocal es el manejo de la intensidad entonces primero detectamos la sensación de vibración segundo movilizamos la frecuencia ¿sí? elongamos el pliegue vocal y ahora lo que vamos a hacer es el manejo de intensidad como con el famoso crescendo y decrescendo o el famoso mesa divoche nosotros vamos a mantener un mismo tono y lo que vamos a variar es la intensidad de la voz entonces hay una abeja que se acerca y que se aleja así ok a ver se aleja y se acerca mesa divoche excelente me gusta me gusta bien y por último el cuarto principio del calentamiento vocal es la fusión de frecuencia e intensidad entonces ahora lo que hacemos es un glissando con acentos de intensidad y frecuencia por ejemplo vamos a hacer el acento intensidad y frecuencia es esto y si le ponemos un glissando vamos a ir hacia el agudo y hacia el grave hacia el grave y puedo bajar me gusta la abeja mareada le voy a poner la abeja mareada o borracha son como pulsaciones y acá lo que vamos a sentir es un movimiento abdominal entonces trabajamos todo de manera conjunta con todos los ejercicios trabajamos fonación respiración y resonancia de manera conjunta en este último punto o en este cuarto principio lo vamos a sentir un poco más en cuanto a la sensación de vibración y percepción en el cuerpo ¿por qué? porque al hacer esta pulsación y este acento vamos a sentir que la musculatura abdominal trabaja de manera involuntaria diría porque ni siquiera hay que controlarlo va a trabajar automáticamente así que esos son los cuatro puntos a mí me encantan los ejercicios semiocluidos me fascinan porque son como la base de la voz es como yo siempre le digo a mis estudiantes que te dan como ese punto neutro en tu voz que tú siempre puedes regresar ahí cuando lo necesites y hay muchas personas que piensan que no tienen ningún tipo de conexión con cantar que no se traducen a cantar o que no hay ningún tipo de que no hacen nada muchas personas piensan piensan eso lamentablemente ¿qué tú crees sobre ese punto de vista? yo trabajo con muchos cantantes y una de las patologías que más veo son esbozos y nódulos en los pliegues vocales por un sobreesfuerzo al cantar entonces estos ejercicios no solo rehabilitan no es el ejercicio en sí sino es la terapéutica en general ¿no? porque puede haber un ejercicio de tracto vocal semiocluido mal aplicado que quizás no es beneficioso pero por lo general yo utilizo estos ejercicios para hacer las rehabilitaciones y de manera adecuada hacen milagros porque si el paciente lo realiza correctamente lo aplica en su entrenamiento vocal en su calentamiento vocal se ve mucho esa diferencia en cuanto a la calidad vocal se ve un gran rendimiento con muy poco esfuerzo y también se ve una poca reincidencia en la patología que esto es lo más importante de esta tendencia me quedó pendiente decir ¿cuánto tiempo debo precalentar la voz? y esto es súper importante ¿por qué? porque a veces estamos 40 minutos 50 minutos precalentando la voz previo a utilizarla y previo al show y ya llegamos con una gran fatiga el tratamiento vocal tiene que ser corto o sea ejercicios 5 minutos 10 minutos repetidos durante varias veces al día cuando tengo un paciente de rehabilitación por lo general le sugiero que practique 5 minutos al día de 6 a 8 veces ¿por qué? porque de esta manera evitamos que se genere fatiga vocal pero evitamos una buena transferencia al patrón fonatorio correcto bien ahora danos unos ejercicios de enfriamiento porque yo sé que a mucha gente le va a encantar esto a ver ya calentamos la voz utilizamos la voz mucho tiempo dimos un show cantamos dimos clases bueno ahora es momento de llegar a casa y hacer un enfriamiento vocal relajar esa voz que tanta exigencia tuvo que tan enérgica quedó que tan intensa fue lo que vamos a hacer son dos ejercicios primero vamos a relajar la musculatura como con un bostezo y un masaje en la musculatura así y vamos a relajar toda la musculatura que estuvo súper tensa y ese bostezo si es con sonido mucho mejor y acá todos se ríen porque muchas veces me da vergüenza generar el sonido del bostezo pero es súper bueno porque abre el tracto vocal y lo relaja muchísimo entonces y te das el masajito también todo junto muy bien una vez que relajamos vamos a relajar los pliegues vocales en sí ya relajamos el tracto vocal la musculatura vamos a descender frecuencia e intensidad como con un glisando descendente junto con un decrescendo por ejemplo podemos utilizar la S ya que la utilizamos para el calentamiento haciendo vamos de agudo a grave excelente vamos de agudo a grave y de una gran intensidad a una baja intensidad eso que acabamos de hacer es enfriamiento vocal y también lo pueden hacer con cualquier sonido con una F con una D con un con un pigeon excelente y con ejercicios también de resistencia en el agua si tienen el pocketbox el tubo el waxbox o algún tubo posible también lo pueden hacer bueno Daniela compártenos tus redes ella sube contenido excelente muy entretenido también su Instagram está lleno de muchas cosas bien chéveres así fue que yo la encontré muy bien me pueden buscar como Daniela Taujas en el Instagram subo muchísimos reels y también contenido trato de que sea didáctico para que lo puedan implementar hacer trato de que sea un poco divertido porque a veces el tema de la fisiología vocal no, sí es de eso pero bueno tratamos de ponerle un poco de humor para que quede el conocimiento y sobre todo hacer una prevención en la aparición de patologías vocales tengo también cursos en proyecto que muy prontito van a salir realizo atención de manera virtual entrenamiento y rehabilitación de patologías vocales o de voz hablada también me pueden contactar así que Daniela Taujas así me pueden encontrar excelente bueno muchas gracias por estar con nosotros y esperamos tenerte de vuelta en otro momento cuando tengas esos cursos para que nos cuentes y muchas personas puedan beneficiarse de todas las cosas que tú ofreces bueno Abby muchísimas gracias a vos la verdad estoy muy contenta de haberte conocido te admiro mucho como vocal coach como persona así que súper feliz y y y y y y y Gracias.